para mí vale corazones de fuego ok, intensidad, cuéntanos ¿cómo fue tu experiencia en Valdelagua? pues mira, a ver, yo os voy a contar la residencia de Rocío Carrasco y Fidel Albiar mira, me fui el año pasado, hablé con una inmobiliaria, porque tú no puedes entrar o sea, Valdelagua está como en un distrito que es de San Agustín de Guadalix, de aquí de Madrid, que bueno, aquí Fuenlabrada, Leganés, Parla, son como pequeñas ciudades, se consideran municipios pero es que parecen ciudades o sea, vale, vale entonces la particularidad que tiene Valdelagua que allí también vivió Kiko Hernández y estos rostros conocidos que normalmente lo que buscan es una total discreción y la no presencia de la prensa, eso se paga evidentemente, para bien o para mal se paga, entonces yo entro en Valdelagua en un coche de una urbanización con una inmobiliaria, no iba solamente a investigar eso sino también, era cuando habían comentado que Pablo Iglesias también se había, porque a mí me encantan estos temas políticos dice, de hecho, me fui a la casa de Chenique, saqué un tema, me encantan también esas cosas bueno, y entré con los de la inmobiliaria majísimos, y ellos mientras enseñaban pisos yo me daba vueltas por allí ¿qué es lo que pasa? que Valdelagua tiene una verja ¿vale? una verja con seguridad que tú tienes que acreditar, uno que vives ahí, dos que alguien, alguno de los que vive ahí te ha autorizado a entrar y tienes que dar los datos quién eres, a qué casa vas, etc o tres, inmobiliarias taxis o cosas puntuales ¿vale? de ese estilo entonces entré y es muy grande o sea, me empecé a dar un paseo de hecho es un sitio que tiene como muchas urbanizaciones están divididas dentro de que todas son más o menos de lujo hay unas que son más lujosas que otras te puedo hablar de 4 o 5 millones de euros y hay unas casas que creo que en concreto la de Rocío Carrasco no es de las más caras de allí pero ni todas son lujosas o sea, no te la puedes permitir tiene piscinas era un millón, ¿no? sí, creo que era de un millón un millón y pico de las más bajitas de allí así que imagínate cómo es el resto y es como una una parejita sin hijos total sin hijos un dato importante ¿vale? para todo el que lo quiera entender entonces ¿qué es lo que pasa ahí? lo tienes tienes absolutamente tampoco de todo porque yo pensaba no hay ni supermercados ni nada hay un club como un club de golf por así decirlo que tiene cafetería restaurante para jugar al golf que ahí sí que es verdad que estuve pero dentro no hay ni supermercados ni tal lo que es es como una ciudad independiente te explico todo imagínate un árbol en medio de los paseos un árbol de hecho creo que ellos viven en la calle de los Olmos porque es público y vienen en la sociedad está a nombre la casa está a nombre de Yamaguchi Producciones que es la sociedad que tienen ellos de Fidel sí es público calle del Olmos no me acuerdo el número sí total entonces ahí hay un paseo por ejemplo hay árboles imagínate un árbol para que la gente lo entienda se cae y hay que talarlo hay que tal eso ese gasto corre a cuenta de todos los propietarios de allí el asfalto lo mismo es independiente o sea es como de hecho lo llaman como el búnker es como todo corre a cargo todo lo que pase ahí dentro corre a cargo de los propietarios de allí de hecho me acuerdo cuando fui que publiqué un tema de que Rocío y Fidel tenían como no particularmente pero tanto ellos como sus vecinas no habían pagado no sé si era no estaban al corriente de una derrama que había comunitaria justo de la zona donde vivían Rocío y Fidel no sé de cuánto ascendía pero vamos que eso era público también que ahí dentro me lo comentaron varios vecinos que tenían todos pendientes de pagar una cantidad de una derrama y tal fue un escándalo el tema me acuerdo y sí que es verdad que lo que yo hablé ahí dentro lo que hablan es que ellos no hacen vida ahí o sea no hacen vida dentro de Valdelagua sino que están tranquilos en su domicilio que cuando salen salen con el coche a comprar a donde sea pero que no hacían vida ahí y sí que es verdad que hay personas que hacen más vida o se van al club o unas vecinos con otras pero que ellos no hacían vida que hacían vida ellos o bueno cada uno es como es y tal y es una urbanización bastante peculiar y no es coincidencia que vivieran allí igual que vivía Kiko Hernández que ya no vive lo que pasa es que jugó al despiste porque se ha mudado varias veces no es coincidencia al final lo que se quiere es preservar por completo que haya imágenes de la prensa de hecho muchas veces los paparazzis han estado fuera no puedes hacer ninguna fotografía dentro ninguna fotografía dentro no puedes publicar nada claro porque es un sitio privado aunque estés en la calle o sea aunque estés en un paseo y veas a Rocío sacar a un perro no puedes no puedes pues mambo puedes pero es un sitio privado claro y bueno no sé era por curiosear un poco a ver cómo era un poco Val del Agua pero me sorprendió porque no había ni supermercados ni había era como todo se limitaba a urbanizaciones de lujo un club de golf algo así como una cafetería pero no había sabes no había pues ya te digo ni supermercados ni peluquería ese es mi destino Marina viví en un sitio así pero en Val del Agua quieres vivir pues bueno yo te puedo pasar podría ser yo estuve a punto de irme a Madrid me hubiera gustado irme a Madrid la verdad ahí tengo yo todo el chuleo de ustedes y todos los conocidos Chari un beso Chari la verdad y además un sitio sin tranquilo que nadie sepa donde vivas que nadie venga a tocarte los huevos hombre si van a saber donde vives pero no pueden que si van a saber donde vives pero no pueden acceder ni a olerte claro sabes lo que te digo pero sí a mí me sorprendió porque desconozco y solo desconozco si en Madrid hay una urbanización similar con estas características concretas lo desconozco pero sé que en esta concretamente es así el motivo hay barrios muy bonitos pero o sea por ejemplo yo estuve bueno yo estuve el último vez me estuve quedando en San Chinarro San Chinarro buena zona buena zona me gustó mucho para mí para haberme comprado ahí la misma y además eran pisos más o menos de las características que yo buscaba y la zona y la zona se veía ahí muy bien los colegios muy bien y se veía muy guay muy guay y luego también estuve viendo las rosas que eso es enorme claro las rosas son varios son varios pueblitos digamos son como varios barrios en uno entonces no sabía decirte cuál de la zona pero era precioso el barrio porque se veía que era como una zona súper nueva que daba como para campo y ahora tú te ibas al campo por ejemplo imagínate que tienes perro y te vas a sacar los perros al campo ese y ahora desde ese campo todas las vistas del fondo eran Madrid ¿sabes? no sabría explicarte qué zona es pero vamos hay barrios muy 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 guapos en Madrid es que Madrid es enorme y tanto aquí vamos yo que sé Marina te hablas rápido molas un montón ay he vuelto a hablar rápido ¿no? es que al principio lo he intentado que lo reventicen te voy a reventizarlos al 0.75 al 0.75 está bien si hay señoras que tienen que escucharlo más despacito lo pueden poner más despacito que se me ocurrió un tema cuando antes de empezar el directo que me estaba duchando y no te lo comenté al final te lo iba a poner por whatsapp por si sabías algo y no te lo comenté al final ¿sabes algo del tema de Rocío Flores? el tema penal con la fábrica yo me acuerdo además yo me acuerdo que en su día fui yo la que sacó esa noticia fui yo después cuando se archivó provisionalmente fui luego mira fíjate diría lo contrario porque en estas ocasiones te puedo vender en una moto no tengo absolutamente ni idea tampoco me he intentado o sea tampoco es decir me he puesto al tema pero vamos que mañana creo que voy a ver bueno no sé si esto lo puedo decir bueno sí que mañana voy a creo que veo a Iván a la boca de David que llevo llamándolo todo el fin de semana sí pues hemos quedado para si teníamos pendiente teníamos pendiente una cena y tal y pues bueno pues a ver que tal pero Javi dice que lleva todo el fin de semana pendiente para que vengas a presentar su canal se lo voy a decir se lo voy a decir no no porque no tiene es que no tiene perdón es que Iván es que de verdad presentanos el canal y dinos que vas a hacer y que vas a subir hijo mío está muy guay a mí me mandó también ¿qué te parece esta locura? ¿qué te parece esta locura? me dijo me parece original porque sí que es verdad que la gente como en este caso hombre no 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 porque tiene no no original el sentido de juntar el derecho y el salseo porque yo honestamente los conocimientos de derecho son justos pero de corazón sí es una persona que maneja las dos cosas me parece muy útil muy guay además tú sabes que hay muchos medios que no es por supuesto tu caso pero medios como por ejemplo lectura te ponen Rocío Rocío Carrasco achanta a Olga Moreno en el juzgado de Alcoberna y te están vendiendo ya la piel antes que el oso ya te digo yo que faltará es que estamos no me acuerdo exactamente qué fecha fue sí que falta pero estamos al mes más o menos hombre ahora con las navidades se paraliza un poco todo sabes pero oye pues espero que no porque yo estoy esperando la sentencia mía del mío del que tuve yo pero que va a salir bien hombre yo estoy luego por tenerla hombre a ver yo no estoy hablando yo a ver yo tengo ya una opinión formada de lo que de lo que es la sentencia o de lo que va a ser porque estuve allí la fiscal pidió algo ¿me entiendes? o sea en plan más o menos pero yo me callo hasta que hasta que hasta que llegue la sentencia y cuando llegue la sentencia pues ya lo contaré y pondré vídeo del juicio y demás pero me interesa también muchísimo el de Olga claro yo sé que cuando venga el de Olga pues a los pocos días vendrá la mía si Dios quiere y bienvenido